Mis amigos de las redes sociales, he insistido que yo no puedo decir nada si no lo puedo comprobar. Por eso estoy 100% seguro que yo soy la tormenta, pero la tormenta irreverente para el manipulador, engañador, estafador, mi colega Alejandro Bullón. Alejandro Bullón aproximadamente y yo graduamos para la misma fecha, por allá por el 1980, porque yo gradué en 1981 en la Universidad Ventista de Monte Morelo. Una escuela de manipulación como la escuela de manipulación en la que graduó mi colega Alejandro Bullón en el Perú. Y recuerden, todo lo que digo lo puedo comprobar. Alejandro Bullón es un manipulador, engañador, un cochino manipulador de la Iglesia Ventista del séptimo día. Hasta luego.